Durante la madrugada de este miércoles, la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una nueva solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral entre titulares y suplentes. El Ministerio Público busca investigarlos por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude, tras la contratación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. La Fiscalía de Delitos Administrativos considera que la conducta de los funcionarios denunciados podría encuadrarse en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, así como fraude, pues tal y como lo regula el artículo 450 del Código Penal, se incurre en esta figura legal cuando el funcionario o empleado público, con ocasión de uno o más contratos con el Estado, mediante algún artificio, defraudare al Estado. Según el ente investigador, entre los hechos por los cuales se les pretende investigar a los magistrados, es el no haber supervisado la transmisión de datos y delegarla a una empresa tercerizada, lo que a su criterio es constitutivo de delito. Para ello, los denunciados en calidad de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, algunos autorizaron la adjudicación y otros la aprobación de la suscripción del contrato administrativo con la entidad Datasis Guatemala, misma que al momento de presentar su oferta, lo realizó por la cantidad de 148.850.000 quetzales, mientras que la otra entidad ofertó por la cantidad de 113.957.000 quetzales. Esta es la tercera solicitud de antejuicio que el Ministerio Público presenta contra magistrados del Tribunal, pues hace mes y medio la Fiscalía contra Delitos Electorales presentó una solicitud contra dos titulares y un suplente por haber inscrito como candidato a Manuel Valdizón, mientras que la Fiscalía de Delitos Administrativos ya había presentado una anterior solicitud por este mismo caso, pero únicamente contra los titulares del Tribunal.